Primero se le conoció como Paseo de la Reforma, después cambió a Paseo de la Constitución. Hoy se le conoce como Alameda Central y pasó a ser el lugar favorito de las familias potosinas, pero después de convertirse en la importante plaza cívica donde se realizaban ceremonias importantes como la celebración del 5 de mayo y 16 de septiembre, hoy quedó sumida en el olvido de las actuales administraciones. Se ha convertido en una bodega de juegos mecánicos. A la vez está bonito, pero como que le hace falta un poco más, ¿cómo se llama? De, pues más mantenimiento, ¿no? De aquí donde están, aquí por ejemplo aquí donde están los patos, pues creo que el agua está sucia y aquí también de este lado, pues sí, la verdad sí le hace falta. Los recuerdos quedaron atrás, ya que no hay nada de lo que antes existía. Sí, pues me acuerdo cuando estaba la maquinita, que hubo hasta allá. Había aquí una maquinita, otra en el parque Morales. Te subías y dabas la vueltacita. Sitio en el que podrían traer a sus parejas a dar la vuelta, antes de ir al cine o al teatro. Pues había personas que vendían algo, estaban los caballitos que tomaban las fotografías, pasaban las parejas, los niños, ¿no? Los niños luego corrían al caballo y ahí vamos, pues tomenle una foto. Los ponis también los paseaban por aquí. Es el refugio de aquellos que buscan la tranquilidad, pero lamentablemente la inseguridad se adueñó del lugar. Luce descuidada. El agua estancada de las fuentes, revuelta con basura, refleja la falta de interés de las autoridades para rescatar este sitio, que es la puerta de entrada al primer cuadro de la ciudad. Y para muchos ciudadanos, el recuerdo de un sitio tranquilo y familiar. Para Global Media, Miguel Ángel Lucio. ¡Gracias!